Buah, de verdad que me encanta La última misión del juego es la polla, tío Yo me he hecho unas risas, al menos Joder, ¿por qué no se ha batido las balas explosivas ahora? Muere ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Lore Walker Bueno, ya no, lo he quitado Yeah, 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 yeah Reventando No me desconcentres, Adrián, que estoy aquí matando al último jefe Me estás desconcentrando, cabrón Está ahí ladrando Y la perra anda, ladrando Me desconcentro Wow, 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 wow Juego de inscripción Es que es demasiado fácil para mí ya esto Ay, bueno, estoy reventado últimamente Pues mira, Adrián, que estoy un poco cansado Demasiado esfuerzo Demasiado de división Hasta luego, jefe Mamá, que voy a jugar con un youtuber Pum, ala, misión completada Ya está No, no Ala, misión completada Ya está Fácil y sencillo